Yo, 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 Bello, 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 Bello Como buen mozo, como aceitoso y sabroso, nunca celoso, la tengo asfixia y no soy cariñoso Como buen mozo, como buen mozo, como buen mozo, como, 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 la tengo asfixia y no soy cariñoso ¿Qué tal amigos de Bonche VIP para The Extremo Extremo? Estamos aquí en el área del Bronx, New York Vamos a compartir ahora con Jevito, Jevito, Jevito El flow malaguetón del mayor clásico De aquí, mayor clásico en la casa Bienvenido a lo que es Bonche VIP de The Extremo Extremo Ya tú has ido a la casa, ya The Extremo Extremo Estás en toda la fiesta, pero Bonche VIP te da la bienvenida aquí en la ciudad de Nueva York Cuéntame, ¿cómo te ha tratado la Gran Manzana? Sumamente chévere, gracias a Dios Como siempre he dicho en toda mi entrevista Estamos bendecidos, pisamos aquí el 27 del mes pasado Ya cumplimos con el itinerario de la fiesta que tenemos aquí En los United States, como decimos allá en Santo Domingo Ahora vamos a partir hacia Santo Domingo A cumplir con otra agenda que tenemos allá sumamente agotada Y nada, seguimos trabajando Vas a estar en el aniversario de Telemicro Allá en el estadio, ya está todo preparado ¿Qué esperas? ¿Ya te ha presentado con ese monstruo de los estadios allá? ¿O es la primera vez que tú le vas a meter mano a esa multitud de gente? No, porque yo he tocado en muchas multitudes Y te do...